Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Hey tú, ¿eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario Que ha desviado fondos de proyectos Y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder Con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla El costo del proyecto para quedarse a una parte? La corrupción afecta El desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero Dentro de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción Denúnciala Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Bueno La BOA La Voz de América Nos informa Sobre Cómo Más nicaragüenses Están buscando Su pasaporte Para emigrar Quedarse en Nicaragua Para una gran cantidad De con nacionales Ya no es Una opción Veamos la nota De la BOA De América Analistas Explican que más nicaragüenses Tienen la intención De emigrar Por razones políticas Y económicas La tendencia se refleja En que durante los primeros Cuatro meses De este año Más de 108 mil ciudadanos Han tramitado Su pasaporte en Nicaragua Según la Dirección De Migración Y Extranjería Normalmente emigra Quien no está conforme Con el sistema Y quien Este Realmente Pudiera representar Un peligro político Para Ortega Datos de las Naciones Unidas Indican que 800 mil nicaragüenses Han migrado Durante los seis años De crisis política Para el politólogo José Antonio Peraza El gobierno Ha promovido La migración Por el beneficio Que las remesas familiares Representan Para la economía nacional Ortega lo que ha hecho es Bueno, no importa Que la gente se vaya Eso me quita presión social Y además de eso Me envían remesas Realmente está mandando A la gente afuera Como que si fuese Un producto de exportación Recientemente El Fondo Monetario Internacional Indicó que la economía Nicaragüense Ha crecido por las remesas Desgraciadamente Esa es una política De desarrollo Si es que se puede llamar De desarrollo Nefasta para el país Y por todas las consecuencias Que trae ¿Verdad? Aunque el gobierno No se ha referido A las críticas relacionadas Al crecimiento De la migración Funcionarios Como el presidente Del Banco Central Han celebrado El aporte Que representan Las remesas A la economía Donaldo Hernández Voz de América Claro Se trata de una política De terrorismo De Estado Por medio del cual El nicaragüense Se siente obligado A salir de su país Y no puede Dejar de ayudar A su familia Estando fuera Eso es realmente Un círculo Ganancioso De los tiranos Ortega y Murillo Para seguir Sosteniendo su dictadura Con esos 5 mil millones De dólares Que le están entrando A través de remesas Y quitarse de encima A personas incómodas O personas Que estarían dispuestas A oponerse De manera clara En las calles En contra de ellos Si acaso lo permitieran Es todo un negocio ¿No? Y sigue con el negocio También de Dejar pasar Por nuestro país Y convertirlo En trampolín Para decenas De miles De migrantes Que llegan De diferentes partes Del mundo Y pasan por Nicaragua Como Pedro Por su casa Y parte sin novedad Desafiando abiertamente A los Estados Unidos Hablando del Betusto Apareció Yo diría Que esta parte De lo que dijo En una de esas salidas Del sarcófago Que tuvo hace poco El viernes Respondiendo Sin mencionar A su hermano El criminal de guerra Y corrupto Humberto Ortega ¿Por qué digo esto? Porque Daniel Ortega Dice en esta parte De su perorata Aburrida Y mohosa Que los que andan Con esa campaña De negociar Hay que negociar ¿Quién dijo eso Hace poco? Humberto Ortega ¿Dónde? En un artículo De opinión Primero En el diario La prensa Y después En la entrevista Que le brindó A Fabián Medina Que dijo Que había que buscar Cómo evitar Que la hecatombe Que se puede dar En el mundo Se pase llevando A su hermano El tirano Betusto Violador de niñas A su patibularia Consorte Murillo Aunque Humberto Ortega No se vive bien con ella Ni con sus vástagos Pero que Si eso ocurriese Se los pasa llevando A todos Y ahí no hay nadie Que levante la mano Ni nos quedaría Ni títere con cabeza Aquí Ortega Daniel Ortega Dice Esos que andan Con campaña De negociar Con los gringos No se puede negociar Con ellos Las campañas Que hay Que hay que negociar Que hay que negociar Que hay que negociar Y qué Mejor ejemplo Tenemos aquí En Nicaragua De lo que significa Una negociación Con los yanquis Nuestro general Sandino Cuando los derrota Porque ellos no pueden Derrotar a Sandino Y como no pueden Derrotar a Sandino Entonces Ahí responde Sin decir Nombres Ni nada Dice Los que andan Con la campaña De negociar Hay que negociar El que dijo Que hay que negociar Es El hermano De muñeco De su hermano Ese fue el que dijo Que había que negociar Que había que evitar Una catombe Y que ese catombe O que el catombe mundial Se pase llevando A la dictadura Sandinista A la fortuna De los Ortega Saavedra Porque eso es lo que hizo Humberto Ortega No es que está pensando En Nicaragua Estás pensando En que se los pasan Llevando a él también Por eso Del paso adelante Después Dice que los Estados Unidos Son traidores Y que No se puede De ninguna manera Confiar en ellos Si Me gustaría Verlo con una llamadita A Joe Biden En el teléfono Se orina Se derrite Se vuelve loco ¿Quién puede creer En negociaciones Con los yanquis? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién podría creer Aquí en Nicaragua En que negociando Con los yanquis Vamos a alcanzar La paz? Negociar con los yanquis ¿Eh? Negociar con la muerte Porque son traidores No son seres humanos Son diabólicos Y En nombre De la democracia Y de la negociación No es cuántos crímenes Y cuántas muertes Han provocado en el mundo Son millones De millones El diablo Hablando de sartén O no sé si se refería A asesínica Que le tiene al lado Son diabólicos Además diabólicos Que la persona Que tiene al lado ¿No? Una persona Que le ha entregado El alma al diablo Y que ha ofrecido Cantidad de almas Para mantenerse En el poder Entonces dice Ortega Que Negociar Negociar Con los Estados Unidos Es la muerte No era lo que decía Hace un tiempo Este andrógino De Radio La Primerísima Que dicen que Lo pusieron de nuevo De parapeto Como director Pero no El director no es De la radio Dicen Ese pleito A mí no me interesa De todas maneras Si es o no es Me tiene sin el más mínimo De los cuidados Pero este andrógino De Radio La Primerísima El psicofante William Grigsby No decía Eso hace un tiempo De negociar Con los Con los estadounidenses Decía que Daniel Ortega Estaba en disposición De hablar con el dueño Del circo No con los payasos Ah es que por eso Les digo Una llamadita Si Anthony Blinken Lo llamara Anthony Blinken El secretario de Estado De los Estados Unidos Se derrite como helado Al mediodía En Semana Santa Se los aseguro El propósito es Limpiar la mesa De los traidores A ver gringo Querer Hablar conmigo Vení a hablar conmigo Dejá de estar Contratando Sicarios Vení a hablar conmigo Pongámonos de acuerdo Respetame Y pongámonos de acuerdo A ver Que es lo que te preocupa No No te preocupes Vamos a hacer esto Dale después Vámonos Ya de una vez Arreglar eso Pero es con los gringos Con los dueños Del circo No con los payasos Como el payaso De la OEA Y este era como El heraldo De lo que Iba a acontecer Se acuerdan Venía anunciando Que venían Contra los empresarios Venía ¿Se acuerdan doña Díquel? El que anunciaba Lo que venía El ventríloco De Rosario Murillo Y del Betusto Era este Psicofante andrógino Ahí decía Que Bueno pues Vení gringo Vení sentante aquí Pues sentémonos A platicar Vámonos aquí No me traiga Ningún mercenario Ningún traidor Es con vos Que sos el dueño Del circo Y no con los payasos Entonces Es una cosa Que Que las contradicciones Y la realidad Sale muy Fácil a relucir Porque Daniel Ortega Se muere Se derrite Se enloquece Porque Estados Unidos Le diga que se siente De negociar Pero que sea Al más alto nivel O sea El quisiera Es que ya me imagino Ya imagino Que Biden Lo llamara Ortega Se muere Se muere No 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 Yo creo que Si se va a morir De algo Es de una llamada Que le haga a Biden Él se muere Hay un delirio Verdad Él está siempre Está delirando Con los Estados Unidos El imperialismo Pero si lo llamara Por alguna razón Viendo las cosas Como es tan extraño Sería Que pronto Biden Llame a Daniel Ortega Pero Ustedes ven como son Allá atrás Era vení gringo Sentate aquí con nosotros Patiquemos entonces Ya Negociamos Que es lo que tienes miedo Tranquilo aquí Pero con el dueño del circo No con los payasos Esa es la realidad Esa es la realidad Y Ortega Con su Con su hocico Maloliente Siempre está ladrando Como un perro Que insiste En que lo volteen Eso es lo que busca Realmente Antes de seguir Recuerde que El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son su mejor opción Si usted tiene un problema Legal migratorio No lo dude Es El teléfono 305 221 6433 El que debe marcar Para Contactarse con ellos O Escriba a Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Refugio Asilo Solicitud Permiso de trabajo Reunificación familiar Subjetión para residencia Ciudadanía Usted necesita ser representado Ante una autoridad En migración Una autoridad En la corte estatal La corte Federal La corte suprema De justicia Toda la experiencia El doctor Oviedo Reyes Y su equipo Y su equipo Está ahí A su disposición 8370 West Flagler Street Es la dirección En la suite Número 108 Ahí lo encuentra Usted El doctor Oviedo Reyes Y su equipo Así que no pierda La oportunidad De que Ellos le ayuden A resolver Su problema Legal migratorio Si no lo resuelven Ellos O no le ayuden A resolverlo Ellos Nadie más Podrá Hacerlo De verdad que sí Y siguiendo Con temas relacionados Con Esta dictadura Delincuente Que Usurpa el poder En Nicaragua Los casos de corrupción De esta dictadura Siguen Saliendo a luz Pública Por mucho que quieran Tapar ellos Eso No lo pueden Evitar Porque esta vez Le tocó Al ultra servil De Virgilio Silva De acuerdo Se ha confirmado A medios Como confidencial Virgilio Silva Es el Evoera Porque ya está Todo va a indicar Que está defenestrado El director ejecutivo De la empresa Portuaria Nacional La causa De su destitución De acuerdo A lo que se ha informado Es hacer negocios Anómalos Perdón Con fondos públicos Sin La venia De los dictadores Sin el permiso De ellos Sí Según Fuentes Del Ministerio De Transporte Infraestructura Que ahora Tiene el control De la empresa Portuaria Nacional Silva Era propietario De equipos De dragado Usado En los puertos Registrados Registrados a nombre De testaferros A quien Él mismo Otorgaba Licitaciones Millonarias Es que son Arrechos Así como Así como Hace Virgilio Silva Hacia así Aquel hijo De Luis Ángel Montenegro Aquel Que estuvo En la autoridad Del agua Tenía una empresa Luis Ángel Montenegro Espinosa Era Lame El contralor Lame Pues el hijo Luis Ángel Montenegro Altamirano Creo que es el Apedido Del El otro Apedido Luis Ángel Montenegro El El Corrupto Junior Formó Una empresa A la que le daban Las consultorías De parte De la De la Empresa Administradora De agua De la Autoridad Nacional del agua Una empresa Que la La licitación De ganaba La empresa Que él formó Igualito Pasa con Virgilio Silva O sea Lo que lo detectan Es que Tenía Los equipos De dragado Y él se contrataba El mismo Una cosa Completamente Obscena Obscena A través de este Estaferro Igualito Pasada con El Con el Hijo del Contralor Lame Son bravos A robarse Los reales De la gente El dinero Público Silva Estaba Desde el 2007 Es uno De los Miembros O era uno De los Miembros Originales Del Gabinete De la Dictadura Y fue Reemplazado Según la Información De Confidencial Por Félix Granados Del MTI Con Ervin Roa Como Vocero Y Director Ejecutivo También Fueron Destituidos Y están Siendo Investigados Junto A este Delincuente Henry Talavera Ronald Hernández Y Wilfredo Mendoza Por Presunto Encubrimiento De Movimientos Financieros Irregulares Para 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 Desviar Fondos En Beneficio De Silva Pero Miren Esta Esa Parte Más Maravillosa De Este Caso Conformaron Una Una Comisión Experta Para Investigarlo Y adivinen Ustedes Quien Conforman Esa 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 Comisión Investigadora Francisco Chico López Delincuente Tesorero Del Frente Sandinista Que Se Ha Hecho Millonario A Través De La Alba A Través De La Ayuda Venezolana Es Uno De Los Delincuentes Más Grandes Que Tiene El Frente Sandinista Es Francisco López Y Oscar Mojica El Cargamalet Cargamaletín Y Paramilitar Que Hace El Papel De Ministro De Transporte Infraestructura Cargamaletín De Laureano Ortega Le anda cargando el Baletín Ahora Oscar Mojica Delincuente Y El Tercer Miembro De Esta Comisión Investigadora Diáfana Pulcra Y Transparente Es Laureano Ortega O sea Chico López O Carmojica Y Laureano Ortega Están Investigando A Virgilio Silva Por Haberle Metido La Grapa Como Se Dice Popularmente A La Dictadura Con El Tema Del Dragado Usado La Maquinaria Dragada Usada Por Por Virgilio Silva O Contratada Por Virgilio Silva A Traballo De Empresa De La Cuál Son Testaferros De Él Y Él Se Mete La Plata Increíble Increíble El Nivel Desenvergüenzada De Estos Tipos No 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 Pero Una Cosa Una Cosa O sea La Falta De Es Cuando Miran Para Arriba Decía Estos Más Están Haciendo El Billete Yo voy A ganar Lo Mío También Hubo Se Acuerdan Un Tal Pollo Martínez En El MTI Ese Se Metió Plata Pero Plata No sé Qué Se Hizo Dice Que se Retiró Porque Estaba Enfermo Pero Se Metió Plata O sea Los Contratos Iba Siempre La Tajada De El Y Los Contratos Siempre Iba La Taja De Manejaba Allá Cuando Estaba En El MTI Manejaba Carros De Primera Categoría Y Siempre Lo Miraba Humildito Con su Camisa Mangacorta Blanca La misma Camisa Todo El Tiempo Parecía Que Repetía La Camisa Y Uno Decía Hombre Este Tipo No Tiene Otra Camisa Para Ponerse Y Es Lo Que Quería Aparentar Era Austeridad Y Se Metía Una Marmaja De Es Una Mafia Por Todas Partes Impresionante Y En El Caso Del Pollo Martínez El Que Quería Denunciarlo O Lo Denunciaba Por Corrupción Porque Era Evidente Lo Que Él Hacía Y Por Eso Lo Indisponía Mandaba Decir Que El Tipo Estaba Juriándolo Y Calumniándolo Y Lo Corría En El Que Lo Denunciaba Conozco Un Caso Específico Y Hasta Ahí Me Quedo Para No Ir En Detalle Pero El Que Denunciaba El Pollo Martínez Era Crucificado Crucificado Fuera Porque El Que Denunciaba La Corrupción Del Pollo Martínez En Ese Entonces Ahora Virgilio Silva Es El Que Le Cae La La Torta Pero Porque Se Le Está Viendo Rivas A Los Jefes Para Que Vean Ustedes Y Vean Ustedes Que Interesante Vean La Fotografía De Este Tipo La Chaqueta Que Anda Puesta Virgilio Silva Si Pero Me Dice Doña Díquel Es Igual A Ortega No Doña Díquel Mira Doña Díquel Le Están Marcando Lo Ocupa Ortega Ortega Ocupa Adidas Ocupa Pero Pero Lo Que Les Quiero Decir Es Que Este Este Es Que Representa El Pueblo ¿Saben Cuanto Cuesta Una Chaqueta De Esa Esa Chaqueta De Virgilio Silva Al Al Menos Al Menos 150 Dólares La Original La Polo Original Y Este No Usar Este No Usar Ni Imitaciones Ni Usar Ropa De Paca Este La Compra Original Mínimo 150 Bolas Pónganme Las Otras Fotos Estas Y Son Diferentes Esta Es la Crema La Azul También Es Polo Entonces Son Estos Tipos De La Nueva Oligarquía Nacida Verdad De Esta Robadera De Los Sandinistas Para Que Vean Ahí Está Un Representante Del Proletariado Nicaragüense Del Pueblo Presidente Del Pueblo Pobre Con Chaquetas Que Son De Nuevo Y Vean Ustedes Esta Azul Es Diferente A La Otra Son Diferentes Tonos Diferentes Colores Claro No Les Cuesta Roban Además De Que Les Pagan Verdad Por Ser Serviles Roban A Lo Descocido Roban A Lo Descocido Entonces Cuando Los Agarran Los Facturan Porque Esperate Un Momentito No Es Así La Cosa Hombre Aquí Es Con La Venia Del Comandante Que Te Puedes Hacerte Turratería Pero Y se Te Está Y Se La Mano Para Que Vean Como Una Corrupción Galopante Imparable ¿Cuánto Vale Doña Dickel Doña Dickel Está Buscando El Dato Aquí Estoy Hablando Yo Pues Sacando Un Costo Por Cada Chaqueta De 150 Dólares ¿Cuánto Cuesta Según Está Doña Dickel Buscando El Dato Exacto Para Que Ustedes Vean Entonces Estas Personas Que Dicen Representar Al Pueblo Presidente Y Demás Incluso Incluso Me Está Dando El Link Verdad Para Que Ustedes Lo Tengan En Pantalla Para Que Vean Por Donde Andan Los Tiros ¿Cuánto Vale Esto 252 Dólares Me Quede 100 Dólares Abajo Me Quede Corto Miren No Estamos Mintiendo Se Lo Vamos A Poner Acá En Pantalla Para Que Ustedes Vean Me Quede Corto 250 Dólares La Chaquetita Y De Diferentes Colores Y Diferentes Caballitos Para Que Vean Ustedes ¿Hay Algún Sapo Que Defienda Esto? Si Hay Un Sapo Dos Tres Vean Ustedes Esta Vean 252 Esto Es En Amazon Más Impuesto ¿Qué Les Parece? ¿Qué Les Parece? Pónganme Ahora El Recorrido De La Fotografía Las Chaquetitas Del Brother Aclaro Lo Que Le Pagan Por Ser Servil Más Lo Que Se Estaba Robando 250 Dólares Por Una Chaqueta Y Cualquier Cosa Ahora Dígame Doña Díquel Por Favor Multiplique La Misma Chaquetita ¿Qué Les Parece? Ahora Multiplique Por Favor Doña Díquel 252 Por 37 37 Para Ver De Cuánto Estamos Hablando En Córdoba Es 36 Y Piquito Está Congelado Pero Cerremos En 37 Vamos A ver Para que Ustedes Vean Por dónde Andan Córdoba Esto 252 252 37 Bueno Entonces Me dicen Que con Impuestos Andan 270 La Chaqueta Vamos 270 Por 37 9 1957 Córdobas ¿Cuál Es el Salario Promedio Del Nicaragüense Hoy? Vos Baboso Que sos Defensor De la Dictadura Ese Salario Que vos Te ganas En Un Mes Se Lo Ponen Una Chaqueta Virgilio Silva No Te Das Cuenta De Cómo Vas A Defender Semejante Semejante Barbaridad Y Hay Los Liberales A los Liberales Me Tienen A mí Sin Cuidado Estoy Hablando De Ortega Y Su Pandilla Los Liberales Ya sabemos Que Cometieron Uno Y Diez Mil Barbaridad Y Robo Pero Si Miramos La Corrupción De Daniel Ortega Versus Alemán Y Compañía Por el Amor De Dios No No A ver A ver Por eso Es Que no eran Inocentes No eran Inocentes Los Liberales Cometieron Errores Y Alemán Bayron Jerez Duque Estrada Chicos Y Fuentes Toda Esta Manada Delincuentes Del Pasado Ladrones Probados Pero La Corrupción De Ortega Es Una Cosa O sea Impensable Te Quedas De Una Pieza Entonces Ahora Volvés A Estos Tipos Que De Nuevo Se Visten Con Una Chaqueta De Diez Mil Pesos Nicaragua Diez Mil Córdoba Tranquilo Entonces Las Carteras Hermes La María Fernanda Las Chaquetas Polo Los Rolex De Laureano De 45 Mil Dólares Y eso Lo Defende Bob Baboso Eso Lo Defende Bob Babosa Es Que Son Babosos Porque Los Utilizan Y los Hacen Creer De Que Son Defensores De Los Pobres Defensores De Las Clases Minoritarias Al Pueblo Presidente No Hombre Hay que Decirle Las Cosas Como Son No 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 Es Que Ya Para Estar Adormecido Es Mucho Para Estar Encimismado Taciturno Es Mucho Para Que Vean Ustedes Así Anda El Tema De La Corrupción Y Por Eso Es Que El Tal Virgilio Anda Ahora Parece Pagando Pagando Caro Recuerde Que Bemaroff Insurance Don Mario Vallecillo Y su Equipo Lo Invitan Siempre A usted A Tener Siempre A su Disposición Un Seguro Contra Accidentes Un Seguro Contra Accidentes Es Importantísimo Porque Porque Los Accidentes Pueden Pasar En Cualquier Momento En Cualquier Momento Y Usted Debe Estar Listo Debe Estar Listo Para Responder A Ese Accidente Como Con Un Seguro Contra Accidentes Y En Ben Maroff Insurance Don Mario Vallecillo Y su Equipo Se Lo Ofrecen No Corra Al Momento Del Accidente Por Favor Tome La Medida Antes Y Sálgale Al Paso Del Accidente Que Puede Pasar En La Escuela Puede En Un Supermercado En La Calle Ahí Viene El Accidente Y Usted Tiene Que Estar Listo Para Responder A Esa Necesidad De Una Torcedura Golpe Una Fractura Y En Este Caso El Seguro Contra Accidentes Usted Puede Pagar 38 Dólares Al Mes Y Si Pasar Algún Percance Que Dios No Quiera Y Usted Pierde La Vida Los Beneficiarios Pueden Reclamar Hasta 150 Mil Dólares 305 439 65 24 305 336 49 11 Es el Teléfono Protección Que Lo Sigue A Onde Sea Los Accidentes Pueden Ocurrir Como Les Digo En El Trabajo En Su Hugar O En La Comunidad Ahí Tiene Usted Diferentes Planes Por Favor No Dude Que Don Mario Vallecillo Y Su Equipo Le Ayudan A Tomar La Mejor Decisión En Relación A Su Seguro De Accidentes Sigale Dando Me Gusta Al Programa Y Con Sus Me Gustas Ubíquenos Dentro De Los Más Vistos Y Más Gustados En Redes Sociales Y Plataformas Digitales Me Dice Cómo Va La cosa Para Tan Tímido Dice Que Tan Tímido Quiere Verlos Un Poquito Más Activos Con Me Gusta Tenemos 1400 Cuentas Deberían Estar Por Lo Menos La Metad De Los Me Gusta Ya Puestos Ahí Que Pasa Muchachos Muchacha Vámonos Con Me Gusta Dele Me Gusta Al Programa Y Con Sus Me Gusta Ubíquenos Dentro De Los Más Vistos Me Gustados En Redes Sociales Y Plataformas Digitales El Padre Marcos Soma Riva En Su Homilidad Ayer Relacionado Con La Solemnidad De La De La Santísima Trinidad Voy a Leer Lo Que Dice De De Dudester En Un Superchat Que Nos Envía Las Logias Mazónicas En Nicaragua Buscan A Todos Los Políticos Corruptos Este Zapón Virgilio Es O Era Miembro De La Logia Sandino Hay Muchos Así Dentro De La Mazonería Nica Hasta Eso Son Corruptos Así Es No Hay No Hay Tal Logia Ni Nada Que Lo Gracias De Dudester Que Nos Envió Ese Mensaje Dice Añadez Que Los Engañan Porque Les Abren La Casa Mira Añadez Que El Que Es Ladrón Es Ladrón Vos Puedes Ver Un Lápiz Aquí Vos Miras A lápiz Ahí No Es Tuyo Punto Ya Está El Que Es Ladrón Es Ladrón El Que Es Como Decía Don Rigo El Que Chancho Es Chancho El Que Chivo Es Chivo Así Es La cosa Y Virgilio Es Chancho Y Es Chivo Vean El Que Lo Quiera Defender Defiéndanlo Tiene Tiene Su Derecho A Seguir Ciego El Que No 10.000 Córdoba La Chaqueta Más Lo Que Se Ha Robado Que No Sabemos Y Ahí Me Quedo Y Cuántas Chaquetas Tienes Son Tres Las Que Les Mostré Ahorita En La Fotografía Roja Verde Azul Depende Del Día No Y Lo Que Ande Las Calcetines Que Ande No Se Pues Así Así Señores Así Es Sigo El Padre Marcos Soma Arriba Al Tuvo Palabras Duras Palabras Sobre Quienes Por Tener Poder Sienten Que Son Invencibles Inamovibles No Le Lleguen El Oxígeno Al Cerebro Por Pensar En Su Bienestar Y No El De Los Demás Y Entonces Imponen Imponen Atropellan Veamos Lo Que Dijo El Padre Marcos Soma Riva Vivimos Las Consecuencias En Los Frutos Podridos De Individuos De Egos Hinchados Que No Les Permiten Que La Sangre Y El Oxígeno Le Lleguen Al Pensamiento Causando Así Solamente Caos Desorden Dolor División Y División Alienación No Le Llega La Sangre Y El Oxígeno A Sus Mentes Perversas Para Poder Pensar En El Bienestar Común Y No En El propio Añadió El Padre Marcos En Su Humilía Que La Desigualdad Va En Contra De La Unidad Trinitaria Del Espíritu Santo Es decir Del Padre El Hijo El Espíritu Santo Que Es Un Solo Dios Verdadero Y En Esa Desigualdad Que Rompe El Esquema De Que Somos Todos Somos Y Tenemos Todos Los Mismos Derechos En Río Revuelto Ahí Siempre Va Haber Ganancia De Pescadores Estas Formas De Desigualdad Son Contrarias A La Visión Trinitaria De Una Unidad Que Respeta Y Valora La Diferencia Nuestras Naciones Están Experimentando Los Ríos Revueltos Ganancia De Pescadores Dice El Dicho Provocados A Propósitos Para Crear Pánico Y Caos En Medio De Los Pueblos Que Quieren Vivir En Paz En Igualdad Sin Ser Empujados A Estar Unos En Contra De Los Otros Divide Y Vencerás Une Y Serás Feliz La Desigualdad Y La Discriminación Las Utilizan Como Armas Por Quienes Sin Escrúpulos Saben Que Provocando La Desigualdad Y La Discriminación Entre La Gente Solamente Provocan Conflicto Y Violencia Que Son La Base Sobre La Cual Fundamentan Hasta Su Propia Existencia El Padre Marcos Dijo Que La Doctrina Social De La Iglesia Promueve La Justicia No Se Trata Un Asunto Político De Izquierda O De Derecha Socialismo Lo Que Sea No Sino Una Misión Real Y Quienes Están Utilizando La Imagen De La Iglesia Con Palabras Que Suenan Religiosas Con Lenguaje Almibarado Hablando De Dios De La Virgen Espíritu Santo Y Demás Ni Que Hagan Eso Ni Que Se Persignen Ni Que Se Antiguen Las veces Que Se Sus Frutos Podridos Los Dan A Conocer La Doctrina Social De La Iglesia Y Toda Comunidad Y Nación Impirada En La Trinidad Promueve La Justicia Social Y El Bien Común Y No Se Trata De Política No Se Trata De Ser Izquierdista O Ser Derechista Se Trata De La Dignidad Del Ser Humano No Obstante Las Injusticias Económicas Causadas Por La Avaricia Y El Robo La Explotación Laboral Y La Pobreza Extrema Son Evidencias De Sistemas Que No Están Alienados Con Estos Valores Decía Un Presidente Centroamericano Decía Un Presidente Decía Los Pueblos Buscan El Exilio Las Naciones Buscan Cómo Salir De Su Patria Porque En Su Patria Roban Lo Que Deben De Tener Para El Sustento De Su Vida Porque Se Que Se Llen La Boca Esta Gente Que Niega Y Que Respira Nada Más Odio Y División Exilio Y Muerte Por Mucho Que Se Llen La Boca Con Lenguaje Espiritual Y Se Persigan Y Se Persigan Y Se Santiguan En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Por Sus Frutos Un Día Se Les Conoce Y Por Sus Frutos Que Están Marcos La Iglesia Católica Dice El Sacerdote Párroco De la Iglesia Santa Agatha En Miami Refleja Todo el Tiempo La Naturaleza Trinitaria De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Y La Iglesia Entonces Se Preocupa Por El Ser Humano Que Está Creado A Imagen Y Semejanza De Dios Es Por Eso Que El Padre Marcos Dice La Dignidad Del Ser Humano Es Un Dictador Dice Se Las Puede Quitar La Iglesia A través De Su Doctrina Social Y Sus Enseñanzas Llama Continuamente A Las Personas Y A Las Sociedades A Adoptar Y Vivir De Acuerdo Con Los Valores De Unidad Amor Y Comunión Que Encontramos En Esta Fiesta La Iglesia Católica Ha Desarrollado Su Enseñanza Social Basada En Varios Principios Que Reflejan La Socialista No La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Es El Cuerpo De Cristo Que Se Preocupa Caminando Por La Vida Tratando Y Pasando Haciendo El Bien No Robando No Siendo Egoísta Sino Que Sirviendo Y Llevando A Cristo La Dignidad De La Persona Humana Es Respetable Cada Persona Es Creada A Imagen Y Semejanza De Dios Nadie Ha Caído Del Cielo Todo Mundo Nace De La Man De Dios El Alfarero Lo Cual Confiere Una Dignidad Inalienable Que Debe Ser Respetada Y Protegida En La Justicia Social Esto Se Traduce En La Promoción De Los Derechos Humanos Y De La Igualdad Todo Ser Humano Tiene Derechos Inalienables Que Ninguna Persona Ningún Gobierno Ningún Dictador Tiene Derecho A Violentarlo Bárbaro El Padre Marcos Un abrazo Al Padre Marcos Durísimo Y directo Sobre Las 95 Mías Pichando Durísimo Como van Los Me Gusta Se Aminemos La Gente Un Poquito Más Cuéntame Porque Quiero Tener Más o Menos Referencia De Como van Nuestros Amigos Vamos Para Arriba Con Los Me Gusta Con Los Me Gusta Y Ubiquenos Siempre Dentro De Los Más Vistos Me Gustados En Redes Sociales Y Plataformas Digital Vamos A 500 Pero Hay que Meterle Rápido Porque Estamos A 420 433 Vamos A Los 500 Y Después Para Arriba Vamos Muchachos Muchachas Para Arriba Con Me Gusta Esta De Ayer Si Que Estuvo Genial La Guardia Sandinista Informó Ayer Que Se Encontró Un Millón Y Medio De Dólares El Jueves O Sea Hasta Ayer Informa Del Millón Y Medio Que Dice Que Se Encontró El Jueves Allá En Boca De Sábalos Cerca De La Frontera Con Costa Rica En El Río San Juan Esta Óyeme Los Barriles Sospechosos Doña Díquez Los Barriles Sospechosos Las Mochilas Extralarch Los Camiones Y Los Carros Que Se Perfilan Oye Todo eso Quedó Corto Con La Narcomula Eso Quedó Cortísimo Dice El Tal Victoriano Cáceres Ruiz Cáceres Que Es El Achichincle De la Dictadura Ahora Que Está De Jefe De Auxilio Judicial Que En La Noche Del Jueves De Repente Hay Un En Un Puesto Este Payaso Mentecato De La Dictadura Con Un Informe Dice Este Que Bueno Pues Que El Informe Que Tienen Es Que El Jueves En La Noche En Un Puesto De Control Escucharon Que Se Venía Acercando Un Hombre Con Una Mula Y Un Par De Bestias Más Venía Jalándolas Y Entonces La Mula Traía Dos Sacos Le Hacen La Señal De Alto Le Gritan Alto Y El Hombre Que Un Correcaminos Inalcanzable Se Desapareció Dice El Dinero Fue Detectado En Dos Sacos Rojos Cuando Iba Como Carga De Una Bestia En Una Zona Rural De Boca De Sábalos Comarca Santa Cruz Donde Fue Abandonado Dijo El Jefe De Auxilio Judicial Victoriano Cáceres Victoriano Ruiz Cáceres Dice Afirmó Que El Pasado 23 De Mayo Los Oficiales Divisaron A Una Persona De Sexo Masculino Montado En Una Mula No Montado En Una Bestia Mular Choch Que Iba Jalando A Otra Bestia Cargada Con Los Sacos En Los Que Se Contenía El Dinero Y Al momento De Hacerles El Alto El Sujeto Y Yo De Lugar Abandonando La Carga Ustedes Se Imaginan A Un Narcotraficante O O sea Perder Millón Y Medio De Dólares Y Salir Corriendo Pues Miren Este Este Proceso De Lavado De Dinero Es El Más Burdo Y El Más Degenerado Que Yo he Visto En Todo El Mundo Creo Yo he Visto Esto La Dictadura Siempre Necesita Que El Dinero De Bancorp Que El Dinero De Albacaruna Que El Dinero Que No Pueden Porque Está Está Sancionada La Dictadura En Diferentes Ámbitos De Su Economía Mafiosa Entonces Sacan De La Escaleta Y Lo Que Necesitan Que El Dinero Entre Al Sistema Financiero Entonces Inventan Estos Cuentos Pero Este Es Fantástico Esta De La Narcomula Es Una Cosa Que Yo No Sé A Quien Se Le Ocurrió Pero Wow Doña Dickel Esta Esta V Si Que La Sacaron Del Y La Mula Quedó Presa No Dice El Tal La Chichincle Victoriano Ruiz Cáceres Coprófago De La Dictadura Con Uniforme No Dice Si La Mula Presa Si Porque El Otro No Corre Camino Nadie Si hubiese sido Un Azul Y Blanco Con Una Bandera Lo Alcanzan Onde Sea Ah No Pero Como Es Parte Del Teatro Burdo Barato De A peso Que Montan Para Lavar Dinero Impresionante Es Impresionante El Nivel De Cinismo De Estos Tipos El Cinismo Es Brutal Para Lavar Dinero Ahí Me Quedo Con Lo De La Narcomula Pobre La Mula De La Presa La Mula La Paquete De La Evidencia Que El El Autor El Autor Material Del Del De El De La Mula El Correcaminos Desapareció Como no Porque dicen que el Tipo le dijeron que se Detuviera Lo vieron Existió Pero se fue Corrió Despavoridamente Y nadie Nadie pudo Alcanzarlo Eso se llama Remesa del Cártel de los Soles Que lo Tienen ahí En las Caletas Lo sacan Que es lo que viene ahora Cuentan el dinero Después del jueves Jueves Viernes Sábado Domingo Hasta el lunes Cuatro días después Millón y medio de dólares Que clase Cuento Que clase Marihuana La que se tiran Para que uno Le crea Ay 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 No Por eso Pues Aquí Ni que me digan Ni que me juren Con los pies De la mano Y los dedos De la mano Y los de los pies No hay manera De crear Semjante Historieta Increíble Bueno Se han dado Más confiscaciones Se han dado Más confiscaciones Durante el fin De semana La dictadura Tomó posesión De una isla De Juan Sebastián Chamorro En la isla En Granada También se ha conocido Que Ya Inauguraron Cualquier cosa Que se les ocurrió En la casa Que era de la mamá De Rafael Solís En San Juan del Sur En el que uno quiere El Hotel Casa Blanca Ahora es un centro De Inatec De capacitación Cualquier invento Dentro de un tiempo Van a cerrarlo Y un sandinistón Se va a ir a meter A esa A esa propiedad Que era la mamá De este Señor Que es uno De los principales Responsables Para decirlo claramente De que estemos Donde estamos ¿Verdad? Y voy a decirlo A mí no me alegra A mí no me alegra Que la dictadura Le esté robando Propiedades Y voy a decirlo Claramente A algunos Nicaragüenses Porque Hay otros Nicaragüenses A los que les han Quitado propiedades Cuyo origen No es muy claro Dice Rafael Solís Que la casa De su mamá Bueno pues Fue su tío Urcullo Maliaño Y que bueno Ustedes escucharon Más o menos El cuento No lo voy a repetir La pregunta Que yo me hago Porque no solamente Fue esa Otras casas En San Juan del Sur También Las casas de Managua Unos negocios Que tenían Con su hermana La pregunta Que yo me hago En el caso De personajes Como Rafael Solís Y de otros Que han sido Por ejemplo Los López Valtodano O Mónica Valtodano Es A ver Hay nicaragüenses Como los chamorros Que querramos o no Han tenido plata Todo el tiempo Por ejemplo La casa Sotavento Que le quitaron A los chamorrobarios Que también Lo convirtieron En un centro De capacitación Mentira Pura Pura fachada Este Sotavento En San Juan del Sur También Se los quitaron Y supuestamente Para el Estado Y entonces Hacen a la laraca De la inauguración Eso se lo van a robar También Los Ortega Murillo No nos quedemos No nos quedemos Con el cuento Con el cuento De que es para el pueblo Y después se lo van a robar Un sandinistón Seguramente La familia Ortega murió Pero lo que quiero decir Es lo siguiente Hay nicaragüenses Como el doctor Nobel Vidaurre Por ejemplo Ha trabajado toda la vida Y desde que yo me acuerdo Ha sido parte De la gente que tiene plata Igual los chamorros Pero hay gente que A ver No nos equivoquemos Nicaragüenses No nos equivoquemos Amor no quita conocimiento Simpatía no quita No quita claridad Ni verdad Y esto hay que decirlo Así Hay nicaragüenses Que hoy están reclamando Propiedades Que se las está quitando La dictadura Que en el pasado Obtuvieron De la primera dictadura Si no uno Varios de sus bienes Y me dirán Bueno pues Yo una casa Fue la que me dieron Si Pero que tenían Que tenía Por ejemplo Rafael Solís Que tenía Doña Mónica Que tenía Cada uno de ellos De los que estaban En la guerrilla Antes del triunfo De la revolución Dora María No sé Por mencionarles Algunos De ellos ¿Verdad? ¿Qué tenían Antes de la revolución? Eran parte De la oligarquía Que se reveló Algunos de ellos A lo mejor Los cuadras Pues Joaquín Cuadra Era de los que tenía Una familia Acomodada Algunos eran de las familias Acomodadas Pero no todos Los guerrieros No me voy A Daniel Ortega A Humberto Porque se sabe Que no tenían nada Más que el uniforme Gediondo Y las armas Que cargaban Lo digo Con Con el énfasis A lo Nica Gediondo Es Gediondo Gediondo Como ellos Entonces Yo no me alegro Porque estén Robándole Propiedades A quienes las adquirieron Con el sudor De su frente Con trabajo Con empeño Pero déjenme decirle Que hay gente Que también O sea que El gran clavo De esto Es que están hablando Ahora De que más adelante El estado de Nicaragua Va a tener que pagarnos Porque yo estoy ahí Y a mí Que me registren Todo lo que quieran La casa que nos robaron A nosotros Ni piñateada Pero ni por cerca El banco Ahí Ahí está todavía Que nos cobran Y la casa Ocupada por la dictadura O sea En mi caso Habemos nicaragüenses Que nos robaron Lo que nos costó Bueno El trabajo El desvelo El esfuerzo La suma de años De trabajo Pero hay otros Que no Y hay que decirlo Claramente Yo no Yo en ese sentido No tengo problema No me gusta Romantizar Ni ponerlo No, no, no Como intocable Es por el amor de Dios Al revés Es al revés Reclamen Cuando lo que les quitaron Les costó De verdad Y antes De la revolución Porque ese es un problema Serio Que tenían Antes de esa revolución Que terminó Siendo una estafa Para todo el pueblo De Nicaragua Yo ahí No tengo El más mínimo Problema En decirles A ver Al pan pan Y al vino vino Hay gente Que le están robando Propiedades Que les costó Su trabajo Y que no tienen Nada que ver Con piñata Ni que no tienen Que ver nada Con asuntos anómalos La casa Dice Rafael Solila Mi mamá Así fue Que mi tío Francisco Él contó El cuento Pero la pregunta Es toda esa fortuna De dónde Lo obtuvo Me refiero A Rafael Solís Que no era Ningún palmado En Nicaragua Y que es Él dice que Cuando le preguntan Por Porque si es responsable De la reelección Él dice Que ellos Por favor Cuando O sea Yo Lo menos que tengo Es cara de tonto Y si la tengo No lo soy Para los que lo creen ¿Verdad? Él dijo El de la prensa Ahí está Dice Cuando nosotros Pensamos en eso De la reelección Lo pensamos Para un período Don Rafael Don Rafael Sea serio Sea serio Cuando usted dice Que está en la calle Déjeme decirle A mí no me alegra Pero tampoco me pone triste Porque usted Es uno de los artífices Arquitecto De esta situación Y cuando hablo De este De este caso Lo Explayo O lo llevo Al resto Que tenían Antes Del 19 de julio De 1979 Y a partir De ahí Hablemos No me vengan A decir Que después De eso Yo trabajé Con el sudor De mi frente Y me costó Muchísimo Espérate un momentito Antes del 19 de julio Del 79 Que tenía Vos Tenía Era Alguien que tenía Propiedades Porque si me decís Que cuáles los ahorros De toda tu vida Demostrame Que tenía Antes del 79 Y si ya tenías Ahorros Ya tenías propiedades Dale Plastiquemos Si doña Si después Trabajaron Si Pero el origen La semilla De tu capital De tu patrimonio De tu pecunio Cuál fue Y es por eso Que yo Insisto Insisto No es posible Que en la Nicaragua Democrática Que queremos Construir Y que luchamos Todos los días Para construirla Vengamos a pagar O que yo venga Pues Yo Me voy a poner Yo de ejemplo Y grabenlo Aquí está Graben este programa Para el futuro Una vez que Podamos regresar A Nicaragua Si a mí Me van a devolver La casa Que me quitaron La acepto No voy a ir Diarrivista Como Como muchos Ocurrió en el pasado También Que cobraron Los bonos De indemnización Les devolvieron Las propiedades Y volvieron A cobrar después Haciendo Esa enorme Deuda Además de Dos mil Millones de dólares De las piñatas Es que ha sido Un botín Un botín Todo el tiempo Yo Por lo menos Y grabenlo Vuelvo a Nicaragua En el país Democrático Venga a mi casa Ya está Ahí veré Como la reparo Ahí veré Como la compongo Pero no voy a ir De revista Y ahí Ve que lindo Dame el bien Y pagame Lo que Que es eso Pero además Además Insisto No puede ser El pueblo De Nicaragua El que asuma Esta deuda Tenemos que buscar Como el Estado Haga las acciones O lleve adelante Las acciones Suficientes Para que sean Los ladrones Los Ortega Murillo Y todos los Jampones Que les acompañan Y que se han robado A Nicaragua Como se les ha antojado Los que respondan Con su riqueza Mala vida Insisto Insisto Ha habido Nicaragüenses Que la han Sudado Y les ha costado Hay otros que no Y a los que no Por favor Revísense primero Antes de hablar Revísense primero Antes de hablar Y si quieren Ser parte De En verdad De una oposición Que tenga La moral Para darle La cara A Ortega Cara a cara Pues den el paso Adelante Y digan Lo que yo tengo Efectivamente Me lo dio Esa revolución Y estoy en disposición De que De responder Por ello Ah no Pero victimizarse No es No no Por favor No es Y no celebro Las confiscaciones Pero tampoco Me voy a poner De lado Ni hacerme El El desentendido Y a ponerlos En un altar No Pobrecito Pobrecita No 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 Espérense No es así la cosa No es así la cosa Y hay que decirlo Claramente Así me echen Verbo Me tiren Dardo Porque ya estoy Aburrido de eso De todas maneras De un lado Y de otro Tranquilo Aquí yo estoy Para decir las cosas Como las pienso Y no tengo Problema con ello No tengo Problema con ello Te caigo mal Te caigo bien Ese no es el punto Mi trabajo aquí Es decir las cosas Como las creo Y en 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 consonancia Con lo que dice la ley Con lo que ha pasado En la historia Y lo que merece El pueblo de Nicaragua En ese país Democrático Que todos queremos Construir No puede ser Que vengan ahora Es que estoy arrepentido Es que estoy arrepentida Esperate Esperate un momentito Y porque estás arrepentido Entonces Hay que Hay que olvidarse De que De donde viene esto No se olviden Me decía mi mamá Siempre No es enorme En el semáforo De los riles del tren Cuando Tuvo un accidente Yo andaba en su panza Cuando tuvo el accidente Le decían No me acuerdas Es que Los riles del tren Se bajan las agujas Del riel Y hay una Toda una Unas acciones Para darse cuenta De que Hay que parar Cuando te paras Tenés que ver De donde venís Y saber Para donde vas Ella quiso pasar Los riles Sin ver para donde iba O creyendo que El tren se iba a detener Y causó el accidente Gracias a Dios No nos morimos Porque andaba en su panza Pero lo que quiero decirle Es que Tenemos que Quitarnos De una vez por todas Y si quiere de nuevo Si quiere ser parte De supuestamente De una oposición Que lucha contra usted Y ta 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 Ey ey No nos hagamos los Como dice la No nos hagamos los tarugos No nos hagamos los tarugos No es justo Ni es correcto Ni es ético Ni es moral Cuando los Cuando digo Algunos hablando de moral Esperate Esperate No 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 De que moral Me estás hablando O cual es Esa moral De que moral De la de arriba De la de abajo De un lado De para el otro Cuál es Cuál es la moralidad De la que me estás hablando Por favor Seamos conscientes Seamos conscientes Y de nuevo No celebro Ninguna confiscación Pero tampoco Me voy a desentender De cosas Que no están correctas Que no fueron correctas En el pasado Que no se han resuelto Y que todavía Vienen A decir Ay pobrecitos Nosotros Si Una barbaridad Hay un abuso Y los abusos De los ochenta Se acuerdan De los abusos De los ochenta Que no se les olviden Porque si se les olvida Aquí estoy yo Para recordárselo Siempre se los voy a recordar Y ahí me quedo Vamos a la pausa comercial Y volvemos con Roberto Sancam Mayor retirado Del ejército Sandinista Con quien estaremos Hablando Sobre Esa pugna familiar La pregunta Ya se definió O se despejaron Las dudas Sobre si ese ejército Es absoluta Y totalmente leal A Ortega Pensando en que bueno La corriente de Humberto Lo histórico Eso ha quedado Como Como en veremos Después de De la supuesta Casa por cárcel O arresto domiciliario Contra el criminal De guerra y corrupto Humberto Ortega Vamos a hacer la pausa Y ya regresamos Antes Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café Con voz ¿Cómo dice Doña Díker? Nos hace falta un Patreon Dice Doña Díker Para cerrar el mes Con el número Que nos hemos puesto Mensual Así que Usted puede ser El siguiente Y si puede regalar Uno más Buenísimo www.patreon.com Pleca Café con voz Usted Nos ayuda a romper El muro de la censura Nos ayuda a superar El apagón informativo Y Es asumir La responsabilidad De ciudadanos Para que la libertad De prensa y de expresión Se mantengan vivas En nuestro país Doña Díker Y también Me dice Doña Díker Los que ya nos Los que ya nos apoyan También Pueden también Modificar el monto Pueden subir un poquito El monto Y así Apoyar que Lo autosostenible Sea una cuestión Que nos ayude A mantenernos Ahí Al aire Vamos a la pausa Síganle dando me gusta Al programa Vamos A regresar Con Roberto Sancán Ya estamos arriba De 500 me gusta Síganle dando me gusta Para que Nos ubique siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales O financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo Informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo escuchar Tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz